Bienvenidos a los tutoriales de JCI. Hoy os vengo con una receta de jabón líquido para la lavadora. Quiero decir que este vídeo lo he escogido del canal de comidas caseras y consejos de Pepi. Creo que se llama así el canal, si no lo dejaré por aquí arriba. Y en el título del vídeo también tendréis el nombre, por si se me pasa pasarlo por aquí. Y nada, no me voy a enrolar más. Intro vídeo. Lo que necesitaremos para hacer nuestro jabón será una pastilla de jabón de 200 gramos o escamas de jabón de 200 gramos. Yo en este caso utilizo esta de lagarto que voy a rallar luego. Dos cucharadas soperas, dos o tres cucharadas soperas de bicarbonato. Yo utilizo esta cucharilla y voy a añadir solamente dos. Un litro de detergente líquido, en este caso voy a añadir un litro y medio en la botella entera que es lo que trae. Dos cucharadas soperas de vinagre, de alcohol, de limpieza o de manzana. Y una cucharada sopera de jabón Beltrán. Aquí no voy a añadir sal como ella, pero bueno, sustituiré ese ingrediente por otro que más me gusta a mí. Lo primero que haré será calentar medio litro de agua para luego poder diluir el jabón Beltrán, ¿vale? Lo pondré y que se vaya calentando sin que llegue a hervir. Una vez ya caliente, cogeremos nuestro jabón Beltrán y añadiremos una cucharada sopera a la cacerola. Removeremos un poco y reservaremos para que se vaya diluyendo poco a poco. Ahora en otra olla grande pondré a calentar tres litros de agua. ¿Vale? Sin que llegue a hervir, ¿vale? Ya veréis que he añadido el jabón y solamente está caliente. Voy a darle aquí una vez el agua ya caliente, iremos añadiendo el jabón que ya he rallado, ¿vale? Voy a ir añadiendolo a la olla y removiendo hasta que se disuelva, ¿vale? No dejéis de remover como digo yo. No dejéis de remover como digo yo. Ahora vamos a pasar ya a añadirle las dos cucharadas soperas de bicarbonato, ¿vale? Que en mi caso son 30 gramos, ¿vale? Por si queréis medirlo son 30 gramos. Cada cucharilla de la que yo añado son 15. Así que añado poco a poco. No vaya a ser que os haga reacción. A mí no me ha hecho. Pero bueno, añado una cucharilla, remuevo un poco, ahora añado la otra y vuelvo a remover. Ahora ya apagamos el fuego y removeremos con el mismo calor que queda en la olla para disolver el bicarbonato. Vale, he pasado la mezcla a un recipiente y ahora aquí lo que yo voy a hacer es pasarle un poco la batidora para asegurarme de que todo el jabón está bien diluido. Junto con el jabón Beltrán ya diluido, ¿veis? Como veis, así ha quedado el agua y abajo quedan unos restillos. Pues ahora con la misma cuchara de madera vamos a añadirlo ya al jabón diluido. Y pasaremos la batidora para asegurarnos de que tanto las escamas como el jabón termina de diluirse por completo. Ahora añadiremos las dos cucharadas soperas de vinagre de limpieza. Vale, esto añadirlo poco a poco porque esto sí, junto con el bicarbonato, os va a hacer un poco de reacción. Y si lo añadís directamente os va a subir mucho y se os puede desbordar del recipiente donde hayáis hecho la mezcla. Así que yo lo añado, mezclo un poco más y listo. Ahora añadiremos un litro más de agua caliente. Vale, lo he calentado en la misma olla. No tiene que hervir, solamente caliente. Removeremos un poco y dejaremos reposar. Yo lo dejaré reposar toda la noche hasta la mañana siguiente. Esto es el día siguiente y mirad cómo ha quedado. Yo voy a dividirlo en dos y voy a añadir mitad en esta olla y mitad aquí para poderlo diluir bien. Vale, ya hemos dividido en dos. Lo he movido, le he pasado un poco a la batidora y mirad. Esta es la textura que queda, nada más que volviéndola a batir. Ahora vamos a pasar a añadir el detergente líquido. Es un litro y medio y cada vaso de los míos son 250. ¿Qué voy a hacer? Añadir dos vasos y medio a cada uno. Creo que es lo que añado. Bueno, creo que es lo que añado. No, sí es lo que añado porque añadí al final la botella entera. Me decidí por la botella entera. Así que lo divido en dos para que ambas mezclas tengan la misma cantidad de todo. ¿Veis cómo os digo que está ya un poco más rosita la mezcla? Voy a pasar la batidora y ahora añadiré un litro de suavizante. O sea, añadiré dos vasos a este y dos vasos al otro. Y así tengo el litro completo. Ahora añadiré un litro de agua del grifo a cada mezcla. ¿Vale? O sea, una añadiré aquí y otra a la olla. Volveré a remover y a batir un poco la batidora. Y creo que a mí no me va a hacer falta añadir más agua. Aquí está cómo me ha quedado el jabón. ¿Vale? No he añadido más agua, solo un litro cada uno. Es líquido. Es un jabón líquido, pero huele de maravilla. ¿Vale? Estoy deseando probarlo. Y de hecho os pondré ahora una lavadora para ver. ¿Cómo funciona? A mí me han salido en total 11 litros. Eso ya depende mucho del jabón y de cuánto os espesa. ¿Vale? Y aquí os voy a hacer una muestra de cómo pongo yo la lavadora, cómo lo utilizo yo. ¿Vale? Yo lleno la arielita. Lo podéis añadir al cajetín. ¿Vale? Pero yo en este caso voy a lavar ropa de color. Voy a poner la arielita. ¿Vale? Y ahora voy a programar la lavadora como siempre suelo hacerlo. ¿Vale? En el programa de ropa oscura. ¿Vale? A 40 grados. Y con la función eco. ¿Veis? Si pongo turbo tarda menos, pero gasta más. Y si le pongo el eco, tarda más, pero gasta menos. Esta es la consistencia que tiene y la dosificación que yo le pongo a la lavadora. Huele muy bien y limpia muy bien, la verdad. Es muy recomendable. Opcionalmente, ella le pone sal. ¿Vale? Ella cuando está haciendo la mezcla le pone sal. Y el detergente líquido le pone un litro. Y no pone suavizante. ¿Vale? Yo no le he puesto sal porque es que no me gusta añadirle sal a los jabones. Solamente si es un multiuso que lo uso para el suelo y eso. Quizás sí. Pero para el tema de lavadora no me gusta. ¿Vale? Entonces, he quitado la sal. He puesto medio litro más de detergente. Y extra he puesto un litro de suavizante. ¿Vale? Un suavizante que si lo usáis que pegue con el olor del detergente. ¿Vale? Yo iba a usar uno, pero como no he ido a ese supermercado y tenía el Nutris de Mercadona, que para estos jabones funciona muy bien, pues he usado el Nutris. ¿Vale? Y nada, que espero que os haya gustado este vídeo. Que le deis un buen like, que lo compartáis y que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!